¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda jueves? ¡Vamos a abrir cajas! En este caso en Keydrop y vamos a abrir cajas que solo se pueden conseguir en un país. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página. Vamos a empezar a abrir cajas, pero antes como siempre os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además también a los sorteazos activos que espero en el vídeo del día de hoy poner alguno más. El primero de 3 dólares, supongo que habrá acabado, que son 3 sacas increíbles. El segundo que estará sí o sí de 5 dólares, 2 guantes y un cuchillo de valor de 500 dólares para la gente que deposite tan solo 5. Y por último, depositantes de 15 dólares, 2 bayonetas valorados en 1.590 dólares. ¡Una locura! Si queréis entrar en cualquiera de los sorteos, dais al enlace en la descripción, añades fondo con el código promocional, se os pone automáticamente el código Black, que os da hasta un 10% extra en vuestro depósito y las formas de pago son skins, tarjeta, Paypal, G2A, cripto, etcétera, etcétera. ¿Cómo veis chicos y chicas? Pone Turquía, sí. Bueno, estoy utilizando una VPN, mejor dicho, y no tenía ni idea y ha sido gracias a los comentarios que me habéis dicho. Black, en Turquía están abriendo cajas de youtubers que no se pueden abrir en ningún otro país. Por lo tanto, vamos a darle cañas, vamos a probarlas. Estas cajas no las he abierto en mi vida. Veo que tienen jugadores profesionales como estos tres de aquí, Santares es el más conocido, 170 dólares. Esta caja la recordáis que la abrimos hace unas semanas y no sabía cómo, no sabía de dónde venía, era de Turquía, chicos y chicas. Así que vamos a empezar por la de 6 dólares, voy a hacer como 3 aperturas de cada una de ellas, ¿vale? Así que vamos a probar suerte, hostias, están en modo rápido. Bueno, primera apertura, 16 dólares, hemos perdido, si no me equivoco, 20 dólares. Vamos con la segunda, chicos y chicas. ¿Cómo? ¿Y? ¡No! Como las cajas turcas estén chetadas. ¡Como las cajas turcas estén chetadas! Aquí palmamos, pero da igual, me he forrado. O sea, es que me da igual que en dos haya perdido la mitad si me acabas de dar un cuchillo de 200 dólares. ¡Buralucar! Bueno, vamos a la de 7. Tres intentos, al igual que la de antes, son 35 dólares. Tengo que quitar el modo rápido de los cojones. 58 dólares, hemos ganado, si no me equivoco, 20. Vale, vamos con la segunda apertura. Esto es una palmada, desastre. Bueno, el emperador, cuidado. Sí, es una palmada. ¿Cuánto era? 35. Hemos palmado 6. O sea, de momento vamos en positivo, ¿eh? Y aquí hemos vuelto a palmar. Esta, bastante peor, pero ojito a la primera. Yo ya voy muy puesto, ¿eh? Vale. Hemos abierto la de 6, hemos abierto la de 7, la de 8,69 y more. Hay una que sí que está en la página... Bueno, en todas las páginas. ¡Joder, aquí qué palmada! ¡Hola! Bueno, vamos a ver si era solo la de antes la que iba chetada, ¿eh? Esto ya estamos hablando de jugadores profesionales. ¡Uf! Estoy palmando una barbaridad. ¿27? ¿Cuánto estoy por el maz? ¿43? Vamos a ver. Aquí estoy palmando. A no ser que estas dos nos toquen en un buen estado. 41 y valía 43. Otra que vamos... Seguimos palmando. A ver, estoy ahorrándome, sobre todo para la de 170, pero esta de aquí, la única que ha ido bien. La que está disponible, por cierto, en el resto de regiones es esta de aquí. No la voy a abrir. Vamos a ver la de 45. ¿Qué nos puede tocar? Esto es una barbaridad, ¿eh? ¿Qué porcentaje tenemos de palmar dinero? Esto de aquí, 14, 14... O sea, 28, 32... 32, 48... O sea, tenemos como un 50%. No, tenemos más. Creo que es un 70% de palmar. Y claro, el 30% es de hincharte. Vale, 213 dólares. ¿Cuánto estoy empleando? ¿Nos ha tocado guantes por ciento? 225, he palmao dinero. Vamos a ver. Es que estas cajas son muy caras, ¿eh? Esto es una palmada astronómica. 98 dólares. Por favor, ¿eh? ¡Un cuchillardo, eh! Solo ha sido la primera caja la que nos ha dado... Tío, solo nos ha dado la puta primera caja. Alegrías, no jodas. 149 pavos. Me la voy a abrir. Una más. Porque esta caja que vale muchísimo dinero... No se está dando por culo, ¿eh? Depende del estado de esto. 16, 125... No nos ha ido nada bien esta caja, ¿eh? Pero es que ahora vamos a la más tocha, tío. Son 170 dólares de caja. ¡Qué barbaridad, eh! Esta es la caja más cara de la página y está oculta solo para los turcos. ¿Vas a abrirla de uno en uno? Vale, está en modo rápido. Cancelo. Y después hacemos apertura de 5 para acabar el vídeo. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Vale? Me gusta lo que veo. Ahora me está gustando mucho más. Wildfire, perdemos. A no ser que sea Star, Trafactory, ni o alguna locura. Ahí, 77 pavos. Vamos a ver. Es que es muy cara, eh. Es que como nos tela, julo o algo así... Me oyen... Joder, aquí hemos perdido 100... ¿Cuánto? 170 pavos me quedan. Voy a hacer una tirada de 5 por vosotros. Vender esto. Vendo esto. No sé si está en modo rápido ahora que me he salido. Por favor, que no esté en modo rápido. 850 dólares de una tirada. ¡Darle caña! ¡Oh! Hostia, qué palmada, tío. Hostia, es que palmada. No me jodas, eh. ¡Wow! No, 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 no. Me he comido un buen rabo aquí, eh. Es que no tengo ni para abrir 3. Oye. Oye, no, 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 no. ¡No vengáis a Turquía a abrir cajas! ¿Qué es esto? La única caja que me ha dado alegría, chavales. Esta de aquí, el Burka Likkar. Madre del amor hermoso. Bueno, ya las abro de modo rápido. Ya me la pela. Oye, modo rápido. 23. 32. No, ya, ya. Bueno, lo hemos intentado, chavales. Lo hemos intentado. Parece ser que no están tan chetadas como pintaban al principio. Tenemos este Brightwater. Y vamos a intentar hacer contrato, chavales. A ver si podemos salvar un poquito el día. En este caso, ¿qué tengo? Vale, solo puedo poner 15. Vamos a darle 1,5. Para esta VP. A la derecha, chicos y chicas. A ver si tenemos suerte. Creo que se pasa. Madre mía. Vale. Vamos a hacer otra tirada a la derecha. Vamos a meterle más pasta. Le voy a meter un por dos. Y a ver si este Flipknife lo podemos hacer para la derecha, chicos y chicas. 44%, eh. Me he cagado. Me he cagado. Vale. Teníamos, recordamos, sino 1.800 dólares cuando hemos venido. Y actualmente estamos en 1.400. Claro, se pueden hacer locuras. Pero es que esto es una liada, eh. Es que como nos salga mal es una liada. Pero venga, va. Vamos a hacerlo. Un carambit, tío. Un carambit y nos salga el puñetero día. 59% chicos y chicas. Y si sale bien, haré un sorteo. 3, 2, 1. Derecha de nuevo. ¡Vamos! ¡Vamos! Hemos salvado esto. Hemos salvado el peor día en mucho tiempo. Hostia puta. Tenemos carambit, chicos y chicas. Tenemos sorteo. A ver qué os puedo dar para todos aquellos que depositéis con el código black que tenéis en la descripción, chicos y chicas. Os voy a sortear este cuchillo. He puesto límite 500 personas en lugar de 1.000 para que tengáis muchas más probabilidades de ganarlo, chicos y chicas. Si depositáis 8 dólares con el código black, creamos el sorteo, chicos y chicas. Y dicho esto, me despido por el primer vídeo del día de hoy. Ha sido una absoluta locura. Ya sabéis que en Turquía hay otras cajas. Si queréis darle un try, ya lo sabéis. Y dicho esto, chicos y chicas, espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.